Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Crobus, psicólogo. Estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable, mentalmente, más equilibrada emocionalmente esta fase de cambios. Cambios debido a la disrupción tecnológica, lo que ha supuesto la pandemia del coronavirus. En fin, todo esto va a suponer grandes cambios a nivel social y, bueno, yo quiero ayudarte en ese aspecto, pero sobre todo en capitalizarlo, en aprovecharlo profesionalmente. Y dentro de, digamos, de todas las temáticas que yo suelo tratar en este canal, hoy seguiré hablándote de esa encuesta que yo he realizado a CEOs, directivos, directores de recursos humanos sobre el teletrabajo, sobre de qué manera esto va a cambiar nuestros hábitos y de qué manera va a cambiar también la manera de funcionar de las empresas. Concretamente, en el vídeo de hoy te voy a hablar de dos preguntas, dos, porque están asociadas una con otra. Que he realizado en esta encuesta, encuesta en la que te puedo decir que me han contestado alrededor de unos 40 directores de recursos humanos, de los cuales depende aproximadamente, por la trazabilidad que yo tengo de quienes me contestó, alrededor de unos 10.000 empleos. Por tanto, pues una parte importante del empleo es que puede marcar tendencia sobre medidas que se van a implantar en las empresas y, bueno, te quiero contar un poquito qué se va a hacer, cuáles son las previsiones. Sobre todo con respecto a la formación. Con respecto a la formación, tenía dos preguntas importantes sobre el reparto presupuestario de formación online y formación presencial. ¿Quieres saber qué es lo que han contestado? Bien, te lo voy a decir ahora mismo. Primero te voy a leer la pregunta y después te daré la respuesta, como siempre. La pregunta es la siguiente. Antes del COVID-19, ¿puedes indicar cómo tenías repartido orientativamente tu presupuesto de formación entre presencial y online? Bien, teníamos varias opciones. Una opción era 0%, otra entre 1 y 20%, otra teníamos aquí, te voy a decir, tengo el ordenador aquí abajo, por eso bajo la mirada, entre un 20 y un 40, entre un 40 y un 60, un 60 y un 80 y más de un 80% hasta un 100%. Por lo tanto, vamos por unidades, 5 respuestas posibles por unidades de 20 puntos porcentaje. Bien, presencial. Estamos aquí hablando de que la gran mayoría de las personas que han contestado, estamos hablando de entre, digamos, unos 40 más otro, un 75, entre un 75 y un 80%, estoy trasladando datos absolutos de respuesta en porcentaje, por eso estoy haciendo este cálculo aproximativo. Estamos hablando de alrededor de un 80%, se sitúan en, dicen que tenían, digamos, el presupuesto en presencial, ¿vale? Entre un 60, concretamente, entre un 60 y un 80, un 40% y más de un 80% hasta un 100%, otro 40% aproximadamente de los encuestados. Es decir, que tenemos un 80% de los encuestados que tenía su presupuesto presencial que se sitúa entre un 60 y un 100% de su presupuesto. Por lo tanto, dedicaban mucha formación, la gran mayoría de los encuestados dedicaban mucha formación a la formación presencial. Bien, y en cuanto a la online, pues te puedo decir que, pues, muy poquito. Estamos hablando de que prácticamente nadie contesta más de un 80% online, pero sí que tenemos un 14%, un 15% de los encuestados que dicen que tenían entre un 60 y un 80% de la formación ya planificada en online. Por tanto, bueno, hay algunos que habían ya avanzado en ese sentido. Pero la gran mayoría, podemos decir, de hecho, la respuesta más amplia se sitúa con un 50% de los encuestados que dicen que el presupuesto de formación online estaba entre un 1 y un 20%, ¿vale? Por tanto, un presupuesto muy residual. Resumiendo, aquí tenemos que prácticamente la gran mayoría de las empresas hasta antes del COVID-19 tenía el mayor porcentaje del presupuesto de formación en presencial y tenía una parte muy residual entre el 1 y un 20% del presupuesto en online. Bien, esta era la primera pregunta, pero la segunda pregunta, para ver de qué manera todo esto ha generado un impacto, un impacto en las empresas, pues, tenemos esa segunda pregunta que dice, después del COVID-19, puedes indicar cómo crees, cómo piensas repartir orientativamente tu presupuesto de formación entre presencial y online y automáticamente aquí las dos partidas se equilibran. Estamos hablando que en presencial, digamos, la respuesta que más, digamos, más encuestados contestan es la de entre un 40 y un 60%, con alrededor de un 40% de los encuestados que contestan así. Y por el otro lado tenemos que entre un 20 y un 40% la respuesta que ha tenido más, una mayor frecuencia de respuestas por parte de los encuestados en un 35% aproximadamente, ¿no?, de los encuestados que han considerado esta opción. Con esto, ¿qué quiero decirte? Bueno, quiero decirte que posiblemente, si antes podríamos situarnos en algo que podía ser entre un 80 presencial y un 20%, o menos incluso de un 20%, digamos, online, después del COVID-19 la tendencia es que va a ser un 60-40. Seguirán apostando todavía por la formación presencial, pero la formación online inicia a tener un impacto importante. Concretamente, tenemos también aquí un dato interesante, que un 30% de los encuestados, un 30% de los encuestados, dicen que optarán o invertirán en formación online entre un 60 y un 80% de su presupuesto. Es decir, algunos lo tienen claro y van a volcar la formación directamente al online, y otros seguirán con unas partidas mezcladas, ¿no?, mezcladas pero de una manera más equilibrada, ¿no? Se pasaba antes de un 80-20, ahora ya estamos en un 60-40, con tendencia incluso posiblemente a estar en 50%. Y unas muy pocas empresas, concretamente te estoy hablando de alrededor de un, pues, nada, un 10% de los encuestados que dicen que apostarán por la formación online entre un 80 y un 100%. Pero bueno, esto es interesante porque antes está esta opción de invertir entre un 80 y un 100% en online, antes del COVID-19 no se había contemplado, no hay nadie que ha contestado esa opción, ¿no? Por lo tanto, bueno, el online inicia a ser una realidad, una realidad que muchos están iniciando a descubrir, una realidad que cuando la descubres te enamoras, si tienes buenos proveedores de formación online y buenos proveedores de servicios online, vas a ver que ganas en tiempo, ganas en comodidad, mira, esto es como irte de tiendas o comprar por Amazon o por cualquier marketplace. Hay algunas cosas que te gustará ir a hacerla en persona, ¿no? Como es el shopping, ¿no? Como manera, digamos, de diversión, pero hay otras que son mucho más cómodas directamente pedirla y que te lleguen a casa. Bien, esto es un poquito la realidad, ¿no? De esta, digamos, después de estas dos preguntas que te he analizado. Y sí, me gustaría saber, ¿tú qué prefieres? ¿Has hecho formación online? ¿Te ha gustado? ¿Prefiere la formación presencial? Siempre y cuando hayas vivido las dos realidades, ¿cuál te ha gustado más? En fin, me gustaría que lo indicaras en la caja de comentarios de abajo. Y como siempre, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like. Si crees que puede ayudar a alguien que lo compartas, si no estás suscrito o suscrita, van a salir más. Es más, te voy a dar un avance. Mira, tengo aquí el ordenador y te voy a decir de qué te voy a hablar en el próximo vídeo. Te voy a dar directamente la pregunta. Ya la respuesta te la contestaré en el próximo. Teniendo en cuenta el 100% de presupuesto anual que invertirás en formación online, te pedimos que lo repartas orientativamente en las distintas partidas a continuación, según las prioridades de las empresas, de la empresa, de tu empresa. Interesantísimo, ¿verdad? Con esto vamos a saber dónde van a invertir las empresas en los próximos meses en cuanto a formación. Bien, con esto es todo de momento. Para eso te espero en el próximo vídeo. Por tanto, que vaya bien y hasta la próxima.